Viejas sean todos ustedes, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda edición Bueno, ni siquiera voy a decir segunda, tercera, cuarta Bienvenidos a Overwatch, nuevamente Me dijeron que hay un mapa nuevo Y no me había enterado, weon Hay un mapa nuevo, se llama Horizonte Y no tenía chucha idea, weon Así que vamos a jugar en esta wea Estoy buscando partida hace dos minutos con veinticinco segundos Y todavía no encuentra, weon Es un asco, la verdad, me quiero matar ¿De verdad? Uy, yo quiero ese, yo quiero ese, yo quiero ese Y pa Chucha, ¿qué dice, weon? Hay skins nuevas y no me había enterado tampoco Mira qué linda esa skin, weon Mira, mira qué linda esa skin Weon, está bonita, weon Y las armas como son Mira, tiene dados Qué wea más homosexual A ver, eh Torbjörn Torbjörn, siempre tiene nuevas, mira Mira Oh Que se ve raro sin barba el culio ¿Cierto? Es como Lucho Jara Mercy, dime que Mercy tiene una skin nueva, weon Oh Qué linda, weon Porque yo no la tengo Chucha, yo quiero esta skin Mira la wea horrible que tengo Alkiria, weon Esta wea es de madera Esta wea también Mira De madera, weon Oh, por fin encontró una partida Maravilloso En el mapa nuevo Colonia Lunar Horizonte Está bonita, weon A ver Vamos a ir con otro campeón nuevamente ¿Con cuál? Vamos a ir con Mei Con la gran Mei Jaja Bolitas de nieve Mei Estás en el chat de equipo Apresiona P para acceder al chat de Hola ¿Cómo habla? Hola, ¿qué hace? ¿Me habla o no? Hola No me hablan los coches, sumaré, weon Hola Parezco autista, weon Bueno, ya No vamos a discutir Sobre mi autismo natural Vamos a continuar ¿Cierto que vale la lucha? Oh Qué bonito, weon ¿Por qué en África hay tantas luces, weon? Si con juega hay agua potable Explíquenme esa wea Pero, weon Weon Oh Ahí estoy, ahí estoy, mira Ahí está Chile Ahí estoy yo Qué lindo, weon Pero mira qué bonito, weon Está bonito el mapa, weon Déjame serte sincero Está bien bonito, weon Y eso que estoy recién acá Este Este Punto JPG Está bonito, weon Oh, pero espérate Tengo que ir a defender, po Voy a poder ir a ver el mapa Maravilloso Mira qué lindo el carro No me voy Es que puedo ir por Ah, no Viste, no puedo ir por la luna Pues saco, wea Piensa en la física ¡Saco, wea! Chucha, la wea No fuimos a defender nada, weon Es que estoy viendo el mapa Es que está bonito, weon Mira, tienen como un pequeño ecosistema Acá, weon Para poder respirar Bueno, tiene sentido, weon Así no hubiera preguntado ¿De dónde mierda sale el oxígeno Que respiran estos, weon? ¿Dónde está el objetivo? ¿De dónde vienen? Esa es la mayor pregunta ¡Ahí viene alguien! Yo lo vi Oh, es una weidomaker, weon Oh, nos van a hacer tula, weon Oh, nos van a hacer tula, weon Weon Esta es una criada Adiós Idiota Pilearle 1v1 a una mala idea, weon Que huesta ¿Qué hace ese campeón? Ese héroe, weon Que puta que me, weon Cuando les digo campeón ¿Qué hace ese héroe, weon? Hola No entendí lo que hizo, weon Como que me tiró el ulti de Sargia Como que me Me tiró una pelota Y... Cagué, weon Como que me atrajo Así mismo No La verdad es que no, compadre No te preocupes Ahí está el auto-referente Oh, y una... Una tele con un cubo No, un cubo Es como un tetaedro, weon Lo decaedro, weon Horizon Oh, qué lindo Mantequilla de maní Aquí está Winston, weon Esta es la pieza de Winston Seguramente ¿Dónde? Oye, tú quédate Oh, te atrapé Ah, weona Bueno, no te... No te... No te quedé atrapada Así por esas cosas Pero, weon Te estoy... Espérate, espérate No entiendo mucho tu campeón Pero ya llegó una wea Que es injusta Es injusto What? Espérate ¿Qué hace? ¿Weon le saqué la mierda Y no murió? No entiendo Esa wea Cállate Oh, mamá, weón No sé hablar chino No sé hablar chino No sé hablar chino Lao Shi Jao Es la única wea que sé decir Es como profesora ¿O no? Lao Shi es profesora Es la wea que aprendí En mi año estudiando chino No sé hablar chino Ahí Spoiler alert Lao Shi Jao Es como Hola profesora Una wea así creo Una wea terrible estúpida Hola mei bombera Perra culiada Acá te grito Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Me vas a congelar vos? Weona ¿Qué eres maricona, weón? Te pillé Te pillé ¿Quién es la mejor media acá? Yo pues Mi niña Quiero mi venganza ¡Mi venganza! Si me gusta, weón Estamos defendiendo el punto Lo más que hay, weón Espérate El Macri culiao no entiende acá Que no con mi base No, ¿verdad? No entiendo Que guay un gran Hay una fara, weón Encerrada No es bueno tener una fara en cautiverio, weón Que me estresa la niña Está estresada mi niña Tranquila Toma una siesta Uy Hay una fiel Qué bueno Maricone Maricone Uh Shit Uh Send a play que hice ¿La vieron o no? Me quedó bacán, weón Aló Me asusté, weón El botón de pánico Oh, weón Que te he curado, weón Corre Defiende tu cagada de base, mey No seas weona Hola ¿Qué tal? A ver, weón Ahí viene la Oh Le piqué, le piqué, le piqué Toma, weón Main, mey Season 1 Quiere luchar a ver quién es la mejor, mey ¿Tenís 5 puntos menos ya? De partida Por la skin de mierda que tenís Mira, mira Ridícula Coja la ramita azul Háganos de proceder Uy, que me la hizo bien, weón No, espérate No Quería geliar Quería tirarle el shift Y no me dio tiempo, weón Qué asco, weón Vamos Vamos, soldados No perdamos la base, por favor No la perdamos Que la estamos haciendo re bien Por favor, Dios santo Buena, weón Los mains Es la hora de la verdad Es la hora de nada Cállate, weón Todos Trabajen juntos ¡Tomen esto! Puta la wea Ya Podemos terminar Por favor, chiquillo Gracias Puta, no Puta que wea Ya, muérete Tiene la wea llena usted No sé dónde mierda Tiene el shift Y te va a matar a combo, weón Toma A combo, weón A combo, weón Buen ya, pues Jungrath para hinchar la wea Buen Y tú también May, cuida ¿Qué estás sin la buena acá? Mira, toma Una pura May en este Una pura Main Main Toma Una sola acá Toma, mierda Easy peasy, weón Qué historia más sencilla, weón ¿Quién era a jugar la partida? Tírenme a mí, weón Yo lo merezco ¿Por qué le estoy chupando la rodilla al chingiano? Oh, qué bueno Oh, qué buena la animación de jugar la partida, weón ¿Cómo podéis sacar jugar la partida con Widowmaker? Esa wea es posible Esa wea es legal Oh, guate Oh, el weón es pro, weón Eso no me fue Dos guates Eso es todo Bueno, yo lo que hice fue mucho mejor Vamos a darle a la mercy Ya Al support siempre hay que darle reconocimiento Reconozcan a sus supports ¿Viste? Grande mercy Merecido total, weón Mi niña Tú tienes un desempeño excelso, weón Por Dios santo, weón Cabro, reconozcan a sus supports, weón No sean maricones Bueno, cabro Espero que les haya gustado la partida Y nos vemos en la siguiente Chocaro Buenas noches Los patares Con una lágrima en la garganta Te vi partir Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Cuali Y nos vemos en la próxima